Devotísimo ofrecimiento de la sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo por la bendita sánima del purgatorio. Día domingo. Ofrece los gravísimos afanes, tormentos, angustias y dolores que padeció el Señor en el huerto diciendo, yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, uno por uno, todos los tormentos de tu pasión, la muerte penosísima de la cruz y la preciosa sangre que derramaste por la salvación eterna de nuestras almas. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquellos grandes pasmos y terrores que asaltaron tu angustiado corazón en el huerto, porque representándose en tu imaginación todos los martirios que el día siguiente habías de padecer, tú sufriste en el cuerpo y en el alma un mortal dolor. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquella tan fiera tristeza que te ocasionó el horror de la muerte que te amenazaba, faltando muy poco para expirarte dolor, como lo expresaste a tus amados discípulos con aquellas palabras, triste está mi alma hasta la muerte, esto es, afligida con tristeza mortal. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquel acto humilde y devoto, con que en la más grave angustia, queriendo orar a tu eterno Padre, te pusiste de rodillas, postrados sobre la tierra por reverencia del Padre, y por las mortales ansias y congojas que oprimían a tu purísimo corazón. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquella oración resignada con que pediste a tu Padre que si era posible, te dispensara el amargo cáliz de tu muerte, y conformando tu humana voluntad con la divina, dijiste, cúmplase tu voluntad y no la mía. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquella ardiente caridad con que visitaste a tus amados discípulos, estando anegado en un mar de angustias, exhortándolos a la vigilancia y a la oración, para que de la tentación no fuesen vencidos. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquella confortación misteriosa que te hizo el ángel, hallándose tu alma santísima, llena de tantas congojas y dolores que bastaban a quitarte la vida. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquel gran conflicto que te puso en mortales agonías, explicando tu grande aflicción, con aquellas palabras, el espíritu está pronto, pero la carne lo resiste. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquella firme perseverancia en la oración, estando en el colmo de tus aflicciones, agonizando en mortales angustias por el remedio y salvación eterna de los pecadores. Yo te ofrezco, dulcísimo Jesús, por las almas del purgatorio, aquella sagrada y preciosa sangre que a fuerza de intenso dolor sudaste en tanta abundancia que corrió hasta la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, pésanos de haber pecado, ten misericordia de nuestras almas y descansen en paz las del purgatorio. Auméntese y tenga perfecta paz y unión la cristiandad toda. Extírpense todas las herejías y conviértanse todos los herejes a tu iglesia católica apostólica romana, cuyas necesidades sean socorridas superabundantemente, todo en honra y gloria de la Santísima Trinidad. Amén. Oración Oh Dios, Creador y Redentor de las almas, concede a las de tus siervos y de tus siervas la remisión de todos sus pecados, para que consigan, por las piadosas oraciones de tu iglesia, la indulgencia y el perdón que siempre necesitarán, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.